Los bomberos voluntarios de Cali les preocupa que en lo que va corrido de este año, en la ciudad se hayan presentado 45 incendios estructurales, los cuales han dejado varias personas lesionadas. La cifra de este año excede en 10 los casos, ya que en los primeros días del mes de enero del 2014 se presentaron 35 eventos de este tipo. Durante todo ese año, los bomberos atendieron 651 incendios estructurales para un promedio de 55 conflagraciones mensuales. Para Rodrigo Zamorano, coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la mayor cantidad de esas conflagraciones son producto de irresponsabilidades de las personas, ya que en muchos casos, acciones tan simples como dejar una vela encendida toda la noche puede causar una tragedia. Por otra parte, los bomberos aseguran que las instalaciones eléctricas mal realizadas también son las causantes de los incendios que se provocan en las viviendas. Por esta razón, hizo un llamado a la comunidad para que tengan las precauciones debidas y así evitar tragedias como la de hace algunos días, donde un incendio en una vivienda en el barrio Bretaña dejó tres personas gravemente heridas y una menor de tres años que falleció a causa de las quemaduras.